Tantas personalidades bien marcadas existen en nuestra querida salsa, sobre todo en los vocalistas. Hoy quiero hablarte de uno que teniendo tremendo carácter y personalidad, casi estuvo en peligro de muerte. Vamos a conocer otra faceta diferente a la que conocemos con el éxito pa' Bravo Yo. Quédate quien así empezó la cosa, te lo cuento. ¿Qué tal mi gente rumbera? Helldress Music en esta esquina y hablaremos del que siguió Bravo hasta el fin de sus días, el señor Justo Betancourt. Pero hablaremos en otras facetas que quizás no conocías. Antes de eso, quiero que veas esta franela que ahora que estamos en la onda TikTok, imagínate hacer tus videos salseros con esta camiseta, cortesía de nuestros amigos de Salsami.com. Visítalos y compra la que más te guste, no se te olvide que aún estamos haciendo el sorteo de Héctor Lavoe Pack, link en la descripción y que viva la música. Los inicios aventureros de Justo Betancourt muchos lo conocen, desde la etapa en que se montó en un barco de polizonte para dejar Cuba y llegar a Grecia, y de ahí para Nueva York, una locura. Pero Genio George se estableció en la música de una vez, debutando con Orlando Marín. Tan bueno fue el debut que se mantuvo en el top 10 de la música latina con el álbum Estás en Algo. Es más, hay un tema que lo escuché con la orquesta Spanish Hardling llamado Aprende a Querer, que resulta que es una versión de la orquesta de Orlando Marín con Justo. Escuche ese zoneo. Fíjate cómo son las cosas que el mismo ambiente le permitió compartir, así sea por dos semanas con Pacheco, antes de pasar a la gran lista de la sonora matancera. Y durante ese proceso también fue corista de Ray Barreto y Eddie Palmieri entre otros, hasta que fue el primer solista que firmó con la faña según el mismo gusto. Y pues así debuta con el disco El Explosivo. Porque cómo olvidar el tema El Lenguaje de las Flores, por ejemplo. Rosa, qué linda eres. Y después El Que Sabe, Sabe, en el año de 1970. Durante esta etapa pues también participó como corista de muchas de las orquestas fañas. Cómo olvidar el éxito del disco Barreto Power, el tema Quítate la Máscara. Sí, aquí también hace coro y conector la voz. Quítate la Máscara, a la la E, quítate la Máscara. Ahora un dato curioso. En el año de 1971 saca el trabajo Los Dinámicos, que aparentemente es una colaboración con Pacheco. Y digo aparentemente porque si prestan atención, el sonido de la banda no es el típico matancero que caracteriza a Johnny. Sino por el contrario es como más de calle, ¿sabes? Y esto se debe a que la banda que toca aquí es prácticamente la orquesta de Ray Barreto, aunque ustedes no lo crean. Solo que anexaron un 3 que le dio ese toque típico. Escucha y dime si no reconoces a Barreto. Luego el disco que catapultó e inmortalizó al Gran Justo con el tema Pa' Bravo Yo. Que de hecho este tema tiene una historia bien curiosa que lo cuenta en el canal de Salserísimo Perú de manera muy detallada. Aquí te voy a dejar ese tremendo video. Ahora, ¿pero será que Pa' Bravo Yo fue el trabajo más trascendental? Lo voy a dejar a tu criterio y me lo haces saber en la caja de los comentarios. Yo por mi parte siento que los trabajos posteriores sí demostraron más garras y te demuestro por qué. El disco Justo Betancourt, Hacía Secas, tiene un trabuco de élite, o sea, la mejor planta de la faña. Pasando por Edi Guagua Rivera, par de trompetas de Larry Spencer y Víctor Paz, y un solitario pero solvente Reinaldo Jorge, el maestro Edi Martínez. En fin, lo que te quiero demostrar más que la plantilla es que el tema Sigo Bravo es el tema más trascendental de Justo musicalmente hablando. Este tema literalmente muestra agresividad y se siente en la melodía de los pregones y el coro. Te explico por qué. El giro armónico en la salsa siempre reposa en la tónica, pero el tema utiliza un recurso llamado acordes disminuidos, que son acordes oscuros y agresivos, que ponerle el tema en tensión. O sea, como nunca reposa, el bailador inconscientemente solo se ve incitado a bailar, y más si lo complementan con solos de trompetas y demás. O sea, un tema que tiene bien merecido el nombre de Sigo Bravo. Ah, por cierto, los arreglos son de Jorge Milet y lo escribe el Tite Curé. Más veneno, imposible. Durante este tiempo, el boom salsero, pues, justo no escapó de la producción en serie de la faña, pero quiero destacar uno que fue muy ambicioso. El unir al par de compatriotas, el señor Mongo Santamaría y Justo, para el trabajo ubané, una expresión enfocada al canto abacuá. Aquí, en este disco, participaron integrantes del grupo folclore experimental neoyorquino, y para el tema de cumbia, participó una orquesta típica colombiana. A pesar del contenido tan enriquecido musicalmente, pues, no tuvo el apoyo del público y se debe a que fue un disco más para el meloma, ¿no sabes? Y no para la masa bailadora. Estos factores generaron cierta rencilla con el sello, y se fue a Puerto Rico y armó su propio trabuco, la Borincuba. Pero claro, no nos engañan porque el primer disco, Distrito y Diferente, yo lo llamaría igual y similar porque era el sonido de Fania. Claro, el disco sin duda un batacazo. Ahí están los temas No Estás en Nada, dedicado a Celia Cruz, y ya te explico por qué, y también el tema Soy Profesional. Ahora, en el segundo trabajo, llamado Presencia, se nota la verdadera esencia de Borincuba, que es el sonido más íntimo y libre, más original. Solo escucha esto. Y luego, liberándose del sello Fania, siguieron un par de trabajos donde Justo participa totalmente en los coros y canta, en este caso, el jovencito Tito Roja, siendo bastante solvente. Para mí, el mejor trabajo de la Borincuba es este disco. Pero a pesar de luego realizar una segunda producción, Justo abandona abruptamente la orquesta. Y es que no podemos negar el carácter lanzado y explosivo de Justo que lo metió más de una vez en problemas, al punto de que, según Tommy Moriel, un gran investigador de las crónicas salseras, indica que Justo sintió envidia de un director cubano que hacía música en Puerto Rico. El detalle es que este problema como que se acrecentó, tanto que por su propia seguridad se vio forzado a abandonar Puerto Rico y regresar a New York, ya que fue amenazado a muerte por un ex policía. Y anteriormente a ello, parte de los problemas con la faña fue debido a conflictos internos, específicamente con Celia Cruz. Pero todo por un malentendido. Les explico. En el 74 sale el disco que catapultó a Celia Cruz, pero hay un tema llamado Lo Tuyo es Mental, que por alguna extraña razón justo se lo adjudicó asumiendo que fue una indirecta. Estos roces se extendieron por dos años. O sea, en el año del 76, en cierta ocasión, hubo una fuerte discusión, hasta con manoteos y todo, que no se fue de las manos porque otros compañeros pararon el asunto. Celia en ese entonces era la prioridad, por lo que la faña separaron de las giras a ambos artistas. Y de esta manera fue que nació el tema No Estás en Nada. Más adelante estas aperezas se limaron sin problema alguno, cosas de la música al final, Todos Somos Humanos. Sin duda alguna, esto no le quita lo gran sonero y lo bien entendido en la música. Tanto así que formó su propio sello llamado RMQ, donde él mismo fue productor, arreglista y obviamente cantante. En este caso trabajó para la producción Regresar. Y pues nunca paró, porque cómo olvidar el tema entra de derecho, colaborando con la descarga boricua y que más adelante volvió a versionar en su disco del año 1998, Mató. En ambas versiones, dando clase de zoneo. Lo que hizo especial a Justo Betancourt fue su gran solvencia en poder influenciar su estilo cubano como es debido a ese movimiento salsero, porque sin duda alguna era muy arraigado al son. Con esta acción hizo entender que no existen fronteras cuando se habla de salsa. Si no, nunca hubiese existido el nombre Borincua, ¿no? Aquí te dejo par de videos de otros grandes soneros que han dejado huella. Suscríbete a mi canal, no se te olvide seguirme en Instagram y no te pierdas lo que tengo en Patreon exclusivo para ti. Soy Helders Music y nos vemos para la próxima. ¡Saa! Se me olvidó su participación en vivo, eso te lo cuento en Patreon, te espero por allá.